Llevo luto en el alma, que tu amor lo he perdido Cuántas veces ha me atado el haberte conocido Tu recuerdo es una sombra, que te sigue a donde vaya Y solo paso bebiendo, desde el día en que te has ido Y solo paso bebiendo, desde el día en que te has ido Y aún así no puedo olvidarte, vida mía Espero que regreses a mi lado algún día Quiero tener un nuevo, en mi corazón, en su lado Quiero que se te mire, para mí, esta altura Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, 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 ¿dónde estarás? Amor Amor Y aún así no puedo olvidarte, vida mía Espero que regreses a mi lado algún día Quiero tener un nuevo, en mi corazón, en su lado Quiero que se te mire, para mí, esta altura Amor 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 Gracias.